Bueno, constancia del Espíritu Santo. ¿Hay qué dice el Espíritu Santo? Dice, todo logro de beneficio duradero para el universo está basado en la constancia de alguna inteligencia autoconsciente que sostiene una idea, una forma, un molde o matriz hasta que esa sustancia, luz universal, la llena la llena de la proporción apropiada de acuerdo con su tamaño, durabilidad y potencial servicio a la vida. Vale, todo. Entonces, por ejemplo, esta pared, ¿qué la sostiene? Con constancia. Elemental. Vale, la sostiene elemental y esto está llenado con la luz con la sustancia luz universal que la sostiene. Pero si no hubiera constancia no se sostendría. Se caería. Se caería. Claro. ¿Vale? Una flor igual. ¿Una flor que la sostiene? Su elemental. Su elemental y está todo el tiempo manteniéndola hasta que se malchita, ya perdió la constancia y se acabó. Pero todo. ¿Y el planeta? Y el sol y todo. Vale, bien. Ahí estamos de acuerdo. Por cada precipitación que se manifiesta plenamente a la constancia de su creador, hay millones de formas incompletas que se disuelven una vez más en los éteres por falta de atención rítmica a través de los sentimientos y los pensamientos. Vale. Tú empiezas, y os voy a contar vuestra vida, porque es la mía también, tú empiezas y tú dices, ¿qué quieres? Un coche. Ay, quiero un coche bonito, azul, tal y cual. Y empiezas a manifestarse. Y ese coche empieza a venir para acá. ¿Vale? Y entre una semana ya se te olvidó. O ya pasa, como no tengo el coche, pues ya pasa. ¿Y dónde se quedó eso? En los enelismos. Formas incompletas que se disuelven por los éteres. Porque mientras tú estabas manifestando el coche, todavía no tenías la rueda, todavía no tenías el volante, venía medio hecho y no se puede manifestar así. ¿Y por qué? Porque no lo sostuviste dítmicamente con tu sentimiento y pensamiento. Tú puedes hacerlo pensando. Dice, yo todos los días leo mis decretos, todas las noches, todas las mañanas. Pero, ¿lo sientes? Cuando te hagas de sentirlo, eso se va. Claro, tiene que ser con pensamiento y sentimiento. Si tú no lo sientes, no te funciona. La lista esa de Connie Mendes, que decía tú, apunta 10 cosas que tú quieras, las lees por la noche y por la mañana. Pero si tú estás viendo, lo sientes, lo visualizas. Dice, uy, mi coche nuevo, ya estos días, qué ganas tengo ya que se manifieste el coche nuevo y tal, ¿no? Y lo sientes, lo visualizas y todo eso. Lo tendrás. Llega un momento en que ya está. ¿Vale? También tienes que esperarte algunas veces porque si, cuántas veces tú has pensado y has sentido que no puedes tener un coche nuevo porque no tienes dinero, porque lo que sea, porque no te lo mereces por cualquier cosa, porque es tu situación por lo que sea. Hasta que eso no se disuelva, no te puede llegar. ¿Vale? Ya no te puede tardar un año. Y si en ese año pierde la constancia, chao baby, no viene. Por eso están todos los éteres llenos de manifestaciones incompletas que no has sabido sostener el que quiere manifestar. En el reino de la naturaleza, la constancia es desarrollada en los espíritus que van a sostener la forma de una planta, una flor, un arbusto, un árbol, una montaña, un lago o el mar, antes de que sea dada una oportunidad para traer esos regalos al mundo de la forma. Es decir, que para que alguien, que un ser, un deba manifieste un lago y lo sostenga, primero tiene que estar entrenado y capacitado para eso. Y no es lo mismo un deba que sostenga la constancia que necesita para un lago que un elemental para una flor, que la flor tiene una duración mucho más pequeña, pero un lago puede durar ahí años o miles de años. En el reino angélico, la constancia es desarrollada antes que a algún ángel se le permita participar transportando las virtudes de la divinidad hacia la atmósfera de la tierra. Vamos a ver, si es un ángel de la curación, por ejemplo, hasta que él no sostenga constantemente la curación, no puede venir a hacer nada aquí. Entonces, ¿dónde está? En la escuela aprendiendo a ser constante. Igual que los elementales. Había un elogín que hablaba desde que él era un punto de luz hasta que consiguió ser el elogín. ¿Eso lo hemos hablado nosotros aquí? Esa historia es preciosa, a ver si la traigo. Es muy bonita, porque él habla y dice que era un punto de luz saltando en los rayos de luz, feliz ahí, tal y cual, y ya después vino, vino como elemental, y él cuenta una historia alucinante, ¿no? Que está en la escuela de elementales, que pasó un arcángel y como eso, después de tanta luz, fueron todos ya a verlo, que unos sostenían las cosas, otros no, que encima él era de los más torpes, y acabó en un elogín, ¿no? Y que él estuvo mucho tiempo, que estaba harto hasta las narices, de sostener una flor de un árbol que ni siquiera es de este planeta, una flor chiquitita de un árbol que no es de este planeta, y que estaba harto porque tuvo mucho tiempo ahí, bueno, es que la historia es alucinante, a ver si la traigo, ¿eh? Súper chula. A ver si la voy a hacer el rego, a ver si la encuentro primero, o sea, ¿dónde está eso? Pero es súper chula porque habla de todo el proceso hasta que llegó a ser el ojín. Toda la evolución, desde que era un punto de luz en un rayo de sol. Muy chulo, lo que tengo que traer. Dice, la humanidad se acerca ahora al punto de su desarrollo espiritual donde debe comenzar a practicar la constancia en la aplicación de los tratamientos para alcanzar la libertad. ¿A qué tratamiento se refiere? A los decretos, a encontrar... La constancia de controlar tus pensamientos, controlar tus sentimientos, la constancia de lo que tú tienes que hacer. Y que lo que más te interesa en el mundo es controlar tus sentimientos. Y si no controlas tus pensamientos, es imposible que controles tus sentimientos. ¿Vale? Y eso es un trabajo constante, igual que el que hemos dicho antes de vigilarte. Vigílate. Ya tenemos que vigilarlo a niveles... ¿Vale? ¿Qué es lo que sientes? ¿Por qué sientes rechazo? ¿Por qué sientes amor? ¿Por qué sientes lo que sea? ¿Y por qué ahora sientes una cosa y después sientes otra? Es una situación que parece que es la misma. Todas esas cosas hay que darle vuelta. Y eso es la forma de tú saber cómo tú eres. Y la forma de controlar tus emociones, también. Dice... Ah, esto está mucho. Dice... Amados hijos del esfuerzo sincero, los saluda el nombre del espíritu de la constancia. A través de sus esfuerzos individuales y colectivos, para servir a la causa de la libertad. Yo invoco el momentum cósmico plenamente acumulado de la constancia, por la que cada miembro de la gran hermandad blanca ha ganado la libertad y ha prestado un servicio especial a la vida. ¿Puedes invocar al espíritu de la constancia para que te ayude a ser constante? ¿Y en qué quieres ser constante? ¿Que quién quieres ser? ¿En qué? ¿En qué? Primero tienes que saber. Y una vez que sepa, quizás yo quiero manifestar, yo quiero ser constante en las cosas que quiero manifestar. Yo me acuerdo que un decreto, que yo estuve, una situación que yo quería manifestar, pues hasta que se manifestó el del todo, fueron cuatro meses. Pero cuando empezó a manifestarse no me rendí menos mal, porque empezó y se quedó ahí como sin subir un tiempo, después subió hasta que conseguí la manifestación completa. Cuatro meses. ¿Sabes? ¿Sabes? No soy un iluso, pero yo me lo creo. Pues los tubos sostenidos, sostenidos hasta que se manifiestó. Que bueno, cuando empezó a manifestarse, digo, ya está, y no estaba, y seguí, seguí, seguí. Dice, en este periodo, cuando la constancia de propósito es enfatizada, les pido a que decidan dentro de su propio corazón, ¿qué de un particular cualidad, radiación o servicio ustedes desean dejar como herencia para la raza? ¿Vale? ¿Qué quieres ser? ¿Humilde? Guapo, próspero, sano, ¿qué quieres? ¿Qué quieres manifestar? Eso es muy complicado. No, pero búscate algo. No, porque tú dijiste que queríamos que miráramos a ver que, y lo que la vida te pone... Olvídate de lo que la vida te pone. ¿Tú qué quieres? Pasé en el micrófono de esto. No lo sé, no lo sé. Claro, ahí es donde voy. Vale, ¿cuál es mi propósito? Cuando lo sabes, ¿qué? Tienes que ir a por él. Con constancia. ¿Cuál de los dones quieres dejar de herencia para la raza? ¿Los dones son la... no son... no, una casa, un coche, no, 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 no. ¿Eh? Pureza, belleza, armonía, prosperidad, salud, fe... ¿Eh? ¿Cuál quieres? Hay que pensarlo bien. No, una, vete a por una, ¿cuál quieres? Y vete a por esa, todas dicen, pues claro, pero primero tendrá que ir a por una. Si vaya por toda la vez, te has muerto. A ver, si consigue una... ¿Cuál quieres? Yo, en su momento, me encontré con la que quería y estamos en el 2024 y ya llevo 10 años yendo a por ella. Con la misma. Con la misma. Y estoy empezando a ver los resultados hace bien poco. Es que eso es un poquito... No, no me da cuenta después. El gamberro de la clase, el gamberro de la clase, no se puede hacer nada. Bueno. Piensa, ¿qué es lo que quieres? Es un esfuerzo para el resto de tu vida, ¿eh? Hay que pensarlo bien. Que lo sepa. Y se pueden que le varia, primero una, después otra, y otra. Vamos a ver. Cuando tú dices, la diosa de la luz. Sí. La diosa de la armonía. ¿Por qué es la diosa de la armonía y la diosa de la luz? Porque se han dedicado a eso. Porque el mayor logro que han conseguido es eso. Ha sido el number one de la promoción. Son los que han conseguido la mayor... Lo que sea. Pues mira, con la armonía estaría... La reina de la armonía, los dios de la armonía y el dios de la armonía son los que han conseguido conseguir más armonía de todos los seres. ¿Vale? Yo me estoy entrenando ya. Para poner armonía. ¿Vale? Muy bien. Perfecto. Yo quiero hacer eso. Bueno, pues entonces tú lo decides y te pones constantemente a buscarlo, a buscar ese logro. ¿Y cómo lo hace? O sea, ¿y qué es la armonía que hace? Tienes que estar armónica y armonizar a todo. ¿Vale? Por ejemplo, si este sitio está desarmonizado porque están las cosas y desordos, tienes que armonizarlo. ¿Vale? Tienes que armonizar a las personas que tú veas que están desarmonizadas. Porque en el momento que tú seas armonía, nada más que ponerte al lado y ya la armonizas. Entonces tú tienes que ir armonizando todo lo que puedas. Primero, un poquito y cada vez más, cada vez más, cada vez más, cada vez más. ¿Eso lo has podido ir haciendo tú sin darte cuenta? Sí, claro. Por supuesto. Porque ahora que yo miro de así, como desde arriba, digo, hostia, pero es que yo eso ya lo estoy haciendo. Lo estás haciendo. Si eres consciente, pues mejor todavía. Pero por supuesto que sí. Puedes llevarlo haciendo toda la vida. Y te enteras ahora, por supuesto. Dice, continúes magnetizando esa virtud divina. ¿Eh? Un coche no es una virtud divina, lo sabéis, ¿no? Vale. Continúes magnetizando esta virtud divina particular hasta que se haya creado conscientemente el campo de fuerza personal indestructible que se vuelva el control maestro de toda energía que ustedes contacten. ¿Vale? Y en el momento que tú consigas eso, tú pasarás por donde sea, y pues si eres armonía, todo lo que tú ahora toques se convierte en armonía. Pero primero tiene que pasar por... Primero tiene que hacerlo. ¿Vale? Pero, ¿qué es lo que tú quieres dejar? ¿Cuál va a ser tu legado a la humanidad? Piénsalo y cuando sepa lo que es, vete a por eso. Dice, la satisfacción personal de ustedes en tal servicio será suficientemente recompensada en sí misma y nuestra gratitud a ustedes será eterna. El servicio que le estáis dando a la humanidad, si hacéis algo de esto, es enorme. Dice, a través de esta radiación, de esa radiación de la especie de Zá, encontraremos un camino por medio del cual amplificar la virtud, protección y don y bendición para toda vida cuando el requerimiento se vuelva aparente. Cuando tú te dedicas a eso, tienes toda la ayuda, cuando te dedicas de verdad, de todo el universo para facilitártelo, para hacértelo fácil y para que lo consigas. Pero es cuando va en serio o de verdad, ¿vale? Os voy a decir una cosa, por mi propia experiencia. Ahora, cuando llegas a conseguir algunos logros, dices, es que yo no pensaba que esto iba a ser así. A ver si me he equivocado y yo no quería eso. Que no es un caminito de rosas, señores, que te va a encontrar con algunos marrones que... Dices, ¿cómo? Que me han mandado a armonizar a esos gamberros, que no hay quien los aguante. Que yo tengo que ponerme a armonizar a esa gente, si es un trabajo horrible, y soportarlo. No quería hacer armonía. Ahí tiene el trabajo de la armonía. Y lo tienes que hacer con amor. Lo tienes que hacer como sea, pero hazlo. Lo tienes que tirar de los pelos, lo tienes que tirar de los pelos, pero tienes que hacerlo. Hostia limpia. Es que el amor, después, es que el amor es otra historia. Los pelos es tremendo. ¿Vale? Ya has hecho tu historia. ¿Qué queréis hacer? No, pero después, cuando te pasa eso, dices tú, Dios mío. Al principio dices, oh, por favor. Si se supone que todo tiene que ser fácil, Dios mío. Pero, ah, ¿no lo pediste tú? Pues ahí tienes. Eso es lo que hay. ¿Alguna pregunta? No, corta y cierro.